Saludos y bienvenidos a otra edición de Descarga Musical. En esta ocasión les voy a demostrar cómo yo uso templates para cuestiones de mixeo y de grabación. Voy a estar usando los plugins de Waves y también algunos de Universal Audio. Los de Waves como son tan comunes, voy a usar los de la emulación de la consola SSL4000. Ok, espero que sea de su agrado y no olviden de suscribirse. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Pro Tools y vamos a suponer. Aquí vamos a poner SSL4000 Waves Template. Ok, esto está bien por acá. Ahora tenemos aquí esto en blanco. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir unos canales. Para eso aguantamos Shift, Command y la letra N y nos sale este menú. También lo podemos hacer en nuestro track aquí. Con ese track nos vamos a New Track. Vamos a abrir 16 canales mono solo por este ejemplo. Y vamos a ponerlos como audio y en tick. Y también vamos a la letra de más aquí. Vamos a abrir 8 buses estéreo. Serían AUX inputs. Ok, ¿qué más por ahora creo que está bien? Vamos a abrir eso. Como pueden ver aquí están todos los canales. Y vamos a empezar a nombrar. Aquí vamos a poner piano. Bajo, guitarra 1, guitarra 2, cielo, viola. Y vamos a ponerlo. Sintetizador 1. Sintetizador 1. Sintetizador 1. Sintetizador 1. Sintetizador 1. Y eso es la batería, ¿verdad? Que viene siendo la tarola. Aquí vamos a poner Tom1, Tom2, Floor Tom. Aquí, overhead. Bueno, L. Overhead. Mira, sorry. R. Ok, aquí vamos a ponerse, tengo que abrir más canales, pero déjame ya seguir. Aquí vamos a poner drum bus. Porque aquí ya estamos haciendo los buses, los que están en verde. Drum bus, el próximo, keys, el próximo. El keys son los teclados y cosas así. El próximo vamos a hacer las guitaras. Guitars. Bus. 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 Ok, previous, dirá, por keys, bus. Bien importante para no confundirse drum bus, keys bus, quizars bus. Ah. Strings. Bus. Eh, puse strings. Strings. Próximo. Próximo. Uh, vamos a poner el cinco. Ponerle coro. Un, dos. Ah. Aquí vamos a ponerle low end. Ok. En el siete vamos a poner, puse coro, vamos a poner vox, bus. A ver, en el próximo aux vamos a poner el master bus. Ok. Ahora me faltan algunos tracks, como por ejemplo, me faltaron las voces. Entonces, lo vamos a, si tienen todo seleccionado aquí, no pueden hacer otra selección. Lo que hacen es que aguantan el, la tecla de command y le dan aquí a cualquiera y ven que se des, se le quita la selección. Entonces, ahora cuando le damos de nuevo, se, todas las otras se hacen un clear. Entonces, ahora que estamos aquí en el último track, en el overhead, vamos a abrir, eh, para abrir otros tracks. So, vamos otra vez a shift, command y n, y vamos a abrir, ¿cuántos canales de voces vamos a abrir? Vamos a abrir cinco, vamos a tener un lead, eh, no, vamos a tener dos leads y ocho coros, vamos a poner, so, son diez canales. Ok, so, aquí tenemos, coro uno, coro dos, coro tres, coro cuatro, box one, box two. Ok, que más me falta, me faltaron dos voces, que son los efectos regulares, so, vamos a hacer shift, command, end, aquí, y aquí ponemos estéreo, y van a ser aux, aux input, y son dos, y lo vamos a create, aquí están, y este va a ser el reverb. Ok, so, por ahora estamos bien con eso, y vamos a, y ahora vamos a hacer las asignaciones. Ok, so, aquí tenemos, eh, vamos a empezar por el piano, vamos a ponerlo junto con los, con los sintetizadores, ¿no?, para que se haga más fácil. Para hacer esto, lo que hacemos es que seleccionamos el primero, aguantamos la tecla de shift, apretamos el segundo, y ahora hacemos, no tenemos que apretar shift, más nada, solamente hacemos un hold del click, y lo movemos hasta acá. Ok, así tengo eso junto, y vamos a, no es necesario, pero voy a tener los, estos tres canales, yendo al bus de los keys. So, lo que hacemos es que ahora que tenemos esos tres seleccionados, nos vamos acá, les ven acá, y podemos coger cualquiera, y apretamos la tecla de shift, y la letra de alt, o, o la de opción, opción. Y cuando, aguantamos esas dos, y le damos aquí, nos vamos a bus, y buscamos un bus abierto. Y yo tengo algunos buses aquí que tienen nombre, y les voy a demostrar cómo se hace eso, después que termine aquí. Pues aquí tengo uno que se llama keys stereo, ¿verdad? Como ven, tiene L y R, de izquierda y derecha, pero quiero que se vaya al estéreo. Solo le doy aquí, y como ven aquí, se van los tres, se van a donde dice keys. Ok. Entonces, lo que hacemos es que encontramos el bus de keys aquí, el keys bus. Y lo que hacemos es que aquí en el input del keys bus, ponemos ese bus. Aquí está. Entonces, la señal flue desde aquí, cuando sale, se va a este bus que dice keys bus. Ok. Ahora, vamos a seguir con el bajo. El bajo, vamos a mandarlo a low end. Yo tengo siempre un bus de low end, porque a veces hay canciones que tienen un sintetizador haciendo como un sub. Un sub bass, frecuencias bien, bien bajas. So, en este caso, voy a mandar este, como solamente tengo un bajo aquí en este ejemplo, en este templo. Como solamente tengo este bajo aquí, pues lo voy a mandar a low end. Low end, low end, low end, right here. Entonces, las guitarras, lo hacemos aquí, hacemos un clic con shift. Aquí hacemos shift y la tecla de opción. La aguantamos y aquí lo mandamos a donde dice guitarras. Aquí está mi bus de guitarras. Le damos y allá se fue para las guitarras. Ok. No voy a oír al bus, porque eso ya lo asino después. Aquí el cello, la viola y el violín, lo voy a mandar a un bus. Lo mismo aguanta la tecla de shift y la tecla de opción. Y le damos un clic y nos vamos al bus. Y aquí vamos a cuerdas. Como ven, todos se fueron a cuerdas. Ahora aquí el kick, snare, aquí todo esto es una batería. Lo que hacemos es que aguantamos aquí, aguantamos el tecla de shift y toda esta batería entera. Lo que hacemos es que aguantamos shift aquí y a option. Nos vamos a bus, the drums, right here, drums bus. Si no tienen ningún bus asignado, déjenme darle un ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo venga aquí y no haya ningún bus asignado con nombre. Yo puedo coger cualquier bus que esté abierto. Así. Vamos a suponer, y le puedo cambiar el nombre dándole un right click. Y aquí le cambio el nombre. Ok. Pero como ya yo tengo eso, tengo un bus aquí que se llama drums. Ok. Ese se va para el drum bus. Alright. Ahora para los coros, lo mismo, aguantamos shift. Aquí nos vamos a shift de opción y nos vamos aquí al bus de los coros. Coro bus. Ok. Entonces aquí son los dos leads. Hacemos lo mismo. Bus. Bus. Box. 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 Ok. Entonces aquí tenemos. Oh, yo tenía más coros aquí, ¿no? Y no los, no los asigné. So. Ah. Vamos a poner un sub bass aquí, sub bass. Ok. El próximo vendría siendo otro coro, que vendría siendo el coro 5. Aquí el coro 6. Y el último que podremos poner aquí. No sé, vamos a poner. Otro coro, ¿no? Coro 7 para salir de eso. Ok. So. Vamos a poner estos coros junto a todos los demás. So. Los vamos a mover acá. Ok. Y ahora este sub bass lo voy a mover al lado del bajo aquí. Ok. So. Estos dos se van para low end. ¿Dónde está low end? Aquí está. Ajá. Y ahora los coros que me faltan, ¿no? Que son del 5 al 7. Vamos a mandarlos aguantando shift y option. Vamos a mandarlos a coro bus. Ok. Ahora vamos con los buses. Los buses, como pueden ver aquí, tenemos el drum box. Tenemos que poner que el input sea del drum bus. El input de keys sea keys. El input de la guitarra tiene que ser el guitars. El input de string bus tiene que ser cuerdas, ¿verdad? Bus, cuerdas. ¿Dónde están cuerdas? El coro bus. El input tiene que ser coro bus. Ok. Low end. El input tiene que ser low end. Ok. El bus box. Tiene que ser el box bus. Entonces el reverb. Tiene que ser el reverb. Y aquí, el delay. Tengo que decir, delay tab. Ok. Vamos a suponer que yo quiero usar otro que no sea delay tab. Vamos a ponerle otro diferente bus. 13 and 14. Aquí, y en este bus le vamos a poner, vamos a rename it, delay. Y ahí está. ¿Ven? So, ahora aquí en el master bus, queremos que tenga también un master bus send over here. Entonces, ya que la señal tiene que venir desde acá, ahora desde los buses y entrar al master bus. Entonces, tenemos que asignar todos estos buses aquí al master bus y lo hacemos de la siguiente manera. Le damos un clic al primero. Aguantamos shift. Le damos aquí. Ahora, lo que hacemos es que le damos a shift y a opción. Le damos un clic y nos vamos al bus y vamos a hacer un error en master bus. Como ven, todo esto cambió aquí al master bus. Esa, la señal de fluido es así. La señal viene desde los tracks individuales, las pistas individuales. Van aquí como un sumario en los buses para ser procesados. Ya como señales unidas. Y después se van todos de aquí hasta acá al master bus. Que ya este es el master bus donde se hace la señal final estéreo. Ok. So, ya que estamos aquí, como pueden ver, vamos ahora a poner nuestra emulación de la consola SSL. A mí me gusta ponerlo aquí en el espacio número 3. Por si acaso tengo que hacer algo más arriba, antes de la señal o después. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como eso va en todo, la mayoría de los tracks, solamente tenemos que aguantar la tecla de opción. Cuando aguantamos la tecla de opción, cualquier cosa que abrimos se abre en todos los canales. Aguantamos opción. Nos vamos a plugin. Nos vamos aquí en EQ o dinámico como quiera, porque esto es un channel strip que tiene compresión y también ecualización. No me gusta poner nada aquí en el master bus. Lo que voy a poner es la emulación del compresor de la consola, pero lo voy a dejar apagado porque me gusta prenderlo al final de la mezcla. No me gusta mezclar ya con ese compresor encendido. Mucha gente lo hace, pero a mí no me gusta. Yo lo prendo al final. Ya cuando ya casi voy a hacer la masterización. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta que está aquí. Aquí vamos a abrir. Nos vamos a dinámicos. Y vamos a abrir un SSL Compressor. Ahí está. Como pueden ver, esto es como si fuera una consola de la Solistate Logic. Pues yo lo que hago con eso es que los pongo en Bypass. Así no tengo ese color. Mientras estoy mezclando, perdón. Como pueden ver, aquí están todos los canales. Y ya, esta es la... el template de esta consola. Ok, otra cosa es la señal de grabación. Como pueden ver, eso es dependiente de su interfase. Vamos a suponer que vamos a grabar de canal en canal individual, excepto por la batería, ¿verdad? Son los primeros canales hasta acá. Podemos hacer lo mismo. Hacemos un highlight. Como se van a grabar individualmente. Usualmente usan un micrófono o lo que sea. Vamos a suponer que queremos que entre por... por la entrada número uno. Pues ahí está. Ahora está todo entrando por la entrada número uno. La batería. Lo que hacemos es de aquí hasta acá. Y vamos a suponer que vamos a usar... desde... Bueno, claro, esto puede ser subjetivo. Esto puede cambiar. Pero lo que podemos hacer aquí es aguantar la tecla de Shift y aguantar Command. Cuando uno aguanta Command, Shift y Command, pone todo sucesivo, como el input número uno, después el número dos, después el número tres. So, cuando lo hacemos así, nos ponemos aquí, le damos al uno. Ahora todo lo otro sale sucesivo. Por ejemplo, aquí está el número uno. Aquí está el número dos. Aquí está el interface número tres. Y sucesivamente, dependiendo de la interfase que tengan, claro, yo tengo una interfase que tiene ocho entradas de micrófono. Ok, aquí en los coros, todo lo otro vendría siendo desde el canal número uno. So, de aquí hacemos lo mismo, Shift. Y hacemos Shift y opción. Y en interfase lo vamos aquí. Y ahí ya está todo en uno. Bueno, ahora podemos salvar esto como un template. Entonces, nos vamos a Save As Template. Nos pregunta en qué categoría lo queremos poner. Y yo diría Recorder Mix. Y aquí está el nombre. Ok. Y that's it. Podemos incluir algún tipo de media si tenemos, por ejemplo, loops y cosas así en la sesión. Pero por ahora lo voy a dejar así. Le doy aquí. Y si quieren ver, por ejemplo, si nos vamos a Open Session. Oh, Create New. Nos vamos a Create New. Y nos vamos a Create From Template. Ok. Mira dónde sale aquí. So, esto es todo por hoy. Si les gusta lo que hago, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Descarga Musical. Muchas gracias.